Hola, voy a hacer el vídeo de una pieza de Frank Liz que alguna vez se la pongo como sueño de amor porque así la tengo yo en un libro de cuando era joven pero después tiene otro nombre, no sé, en el curso de Hammond que también lo tenía por ahí y a esa concretamente me voy a referir ahora porque es un tema bastante bonito tal como está tratado y es más fácil para los alumnos aprender a tocarlo. Esta melodía, aunque está para alumnos un poquito más avanzado, le he puesto las notas porque hay muchas notas que están en la escala alta que habitualmente no se dan tantas y entonces nada, voy a empezar he empezado mal, es Fa ¡Gracias! 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 Y ahora lo voy a hacer también con arpegios porque como es una melodía bastante lenta, tal como está tratada en esta partitura, es un caso que los alumnos que ya estén empezando para ir tocando con arpegios les pueda resultar relativamente fácil. Lo hago, Fa mayor, Fa, La mayor séptima, Re mayor séptima, perdón, Sol séptima, Do mayor séptima, Fa, 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 Fa Si bemol menor Fa Re menor La mayor Do mayor séptima Fa La mayor séptima Re séptima Ya me he perdido Sol séptima Sol séptima Ahora voy a hacerlo pero sin decir ya nada No séptima Amén. Amén.